Incisal no se coloca hiel, en el borde incisal no se coloca hiel, solamente es tercio cervical, tercio medio y tercio incisal. Entonces una cosa muy importante, si ustedes van a aplicar el hiel, verdad, y va porque la parte cervical, esta zona de aquí, el tercio cervical siempre por lo general es más pigmentado, más amarillo que el resto de los tercios. Entonces, si van a reforzar el hiel en esta parte cervical, y por alguna casualidad, recuerda que aquí no trabajamos con peroxido de hidrógeno de alto porcentaje, sino solamente del 6%, y si por alguna casualidad se le corre un poco para la encía, que esto es la encía, ustedes saben que todo esto es la encía, lo rosadito, verdad, y que también hay parte de encía entre dientes y dientes, que es la papila interdentaria, que es entre dientes y dientes. Si por alguna casualidad se le corre un poquito de hiel en esa zona de la encía, no se preocupen, si ven que el cliente, verdad, llega después que se enjuaga la boca con esa parte de la encía.